amigas bienvenidos a los artesanos que se encuentran aquí reunidos bueno estamos celebrando el primer festival del caldo sábado es una comida típica de aquí de Loriza que se celebra casi siempre, se hace casi siempre cuando estamos en Semana Santa entonces de donde sale este caldo santo? eso tenía que preguntarse la otra persona porque yo solamente sé que se come caldo santo entonces estuvimos hablando, es interesante, yo no sabia, yo vine aquí para ver el festival pero hay un dato interesante, los artesanos se encuentran aquí semanalmente de viernes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, lo necesitamos a concluir y la cantidad de artesanos, saben mas o menos cuantos están presentados? bueno, fluctúa entre 8 artesanos por día, diario están 8 artesanos 8 artesanos con toda la variedad de artesanía que pueden ofrecer, que tipo de artesanía? tenemos uno que hace caretas de peinantes, tenemos muñecas de trapos, tenemos jamones aportulados, pizzerina, 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 pintura, etc. el grupo es el grupito ¿tienes una pagina de facebook? un grupo de artesanos yuiza un grupo de artesanos yuiza ¿que los motiva a estar juntos así? ¿como lograron formar el grupo yuiza? eso fue una inquietud de una de las artesanas que hacian años y trabajaba con nosotros pero ahora mismo está en estados unidos y siempre se pasa buscando actividades para nosotros y el grupo de artesanos de loiza porque nosotros se formamos e incorporamos este grupo ¿entonces los artesanos son de loiza precisamente o pueden medirlo? tenemos artesanos de áreas limitadas, estamos abiertos a cosas cualquiera, no importa ok, ¿y el grupo de artesanos que tu estés viendo se ve interesante? obligan conmigo al 787-996-9239 excelente pues amigo, ya tu sabes quien lo hizo procura a mi amigo, hay descuento jajaja compren el local